De cor a la puerta, de un cuello ande, de un cuello va y venerte, en la cama desierta, aturdido del sentido, escondida tras mi oreja, encuentro castigado un corazón, de cara a la pared en un rincón. Te busco en la nethera, te busco entre cualquiera, que te sonría, te busco entre las voces, te busco en los adioses y los buenos días, despistado, despustado, con las ventanas abiertas, encuentro tu perfume y mi rato, jugando con pistola de cartón, sigo buscando en el camino, sigo tus pasos hasta el mar, sigo esperando que el destino se pare y me regale una señal. Te busco entre los noches, te busco en los reproches, te busco en las canciones que guardo en mis pantalones, con tu hablamento, asustado y desnotado, palpitando en mi cartera, encuentro descansando en un sillón, leones con cabeza de rato, sigo buscando en el camino, sigo tus pasos hasta el mar, sigo esperando que el destino se pare y me regale una señal. Sigo tu canto en el camino, sigo tus pasos hasta el mar, sigo buscando en el camino, sigo tus pasos hasta el mar, sigo esperando que el destino se pare y me regale una señal. Me regale, me regale una señal. Una señal. Gracias.